La reina ha emitido una sentida declaración diciendo que está encantada con la llegada de su undécimo bisnieto, Lilibet Diana Montbatten-Winsor. Horas después de que el duque y la duquesa de Sussex emitieran un comunicado para anunciar el nacimiento de su bebé, la monarca rompió su silencio. En una breve declaración, el palacio de Buckingham confirmó que su majestad había sido informada sobre la llegada del bebé. Una portavoz del palacio de Buckingham dijo, la reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, y el duque y la duquesa de Cambridge han sido informados y están encantados con la noticia del nacimiento de una hija para los duques de Sussex. Meghan y Harry dijeron que la pequeña Lilibet estaba sana y bien. La pequeña nació el viernes a las 12 menos 20 de la mañana en el Hospital Cotet, de Santa Bárbara en California, y ahora se está instalando en casa con su hermano mayor Archie, dijeron. El duque y la duquesa revelaron el significado significativo detrás del nombre de su hija, Lilibet, o Lily, lleva el nombre de su bisabuela la reina, cuyo apodo es Lilibet. Y el segundo nombre del bebé, Diana, es un dulce guiño a la difunta madre de Harry, la princesa de Gales, Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, agradecieron a sus fans por sus oraciones y apoyo. Dijeron en un comunicado, es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le den la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet, Lily, Diana, Mountbatten, Windsor. Lily nació el viernes 4 de junio a las 12 menos 20 de la mañana bajo el cuidado confiable de los médicos y el personal del Santa Bárbara Cotech Hospital en Santa Bárbara, acá. Pesaba 7 libras 11 onzas 3,5 kilogramos. Tanto la madre como el niño están sanos y bien, y se están instalando en casa. Lili lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa de Gales, este es el segundo hijo de la pareja, que también tiene un hijo de dos años llamado Archie Harrison Mountbatten, Windsor. El duque y la duquesa les agradecen sus cálidos deseos y oraciones mientras disfrutan de este momento especial en familia. Las organizaciones benéficas cercanas al corazón del duque de Sussex fueron las primeras en enviar sus felicitaciones públicas por el nacimiento de su hija. El premio Diana establecido en memoria de su difunta madre Diana, princesa de Gales, y la organización benéfica Well Child, de la que Harry es patrocinador, le deseó.